Hola, hola, hola. Bienvenidos a un video más de lo que estamos trabajando, en este caso referente a lo que es el HTML. Bien, vamos a iniciar para poder darle continuidad a lo que hemos venido trabajando y bueno, para ello vamos a abrir nuestro editor y si se recuerdan por aquí estamos haciendo lo que es la referencia específicamente con los estilos, el CSS que nos van a permitir a nosotros poder maquillar de una manera un poco más interesante lo que es nuestra maquetación, verdad, lo que nosotros hacemos acá del lado del HTML. Entonces, en este caso vamos a trabajar sobre este archivo, vamos a abrir con el Live Server para tener como que el contraste de lo que vamos a estar realizando en este video. Entonces tenemos por aquí lo que hemos estado trabajando, va, venga, el hola mundo, el título, otro título y por ahí pues un párrafo, verdad, y teníamos por acá lo que es un fondo, quedamos no tan chillante para la vista de los más exigentes y para poderlo trabajar. Bien, entonces, ¿cuál es la idea de realizar este video? Es que podamos nosotros hacer una práctica un poco más interesante en cuanto a lo que es el CSS y bueno, manipular de una manera un poco más interesante lo que son las diferentes etiquetas que podríamos nosotros utilizar. Así que, bueno, teniendo en cuenta acá que ya hemos utilizado o que ya hemos linkeado, como dicen por ahí, nuestra hoja de estilo a nuestro, a nuestra página HTML. Entonces, este ejercicio ya lo hemos realizado, tenemos acá nuestra página, tenemos nuestro, nuestro estilo, pero bueno, vamos a iniciar prácticamente desde cero para poder aclarar o retroalimentar ciertos conceptos que ya los hemos estado trabajando. Entonces, para ello, tenemos por acá la carpeta ESD que por ahí ya la teníamos trabajando. Bueno, vamos a verla de manera gráfica. Vamos a ver, tenemos ESD y aquí está lo que es el, digamos, el documento finalizado que nos daba la previa de lo que teníamos por ahí y bueno, aquí está lo que es la página, el HTML y por aquí tenemos lo que es nuestro, nuestro CSS. Entonces, vamos a trabajar sobre esto o mejor vamos a crear acá y le vamos a poner ejercicio, ejercicio 1. Ok, dentro de este ejercicio 1 vamos a estar trabajando lo que vamos a estar viendo en este pequeño tutorial. Entonces, si me voy acá al lado del editor, vamos a tener el contraste aquí de los dos elementos para tener cuando estemos haciendo alguna manipulación, alguna configuración acá del lado del código de la maquetación, pues esté observando de manera automática en el navegador. Así que, bueno, tengo acá ejercicio 1. Dentro del ejercicio 1 vamos a crear nuestro index. ¿Por qué index? Pero bueno, index normalmente cuando nosotros creamos nuestra página web o nuestro sitio web, un sitio web y lo queremos subir a un hosting, lo que hacen los hosting normalmente es buscar este archivo denominado index o inicio. Antes se le podía colocar como inicio, pero debido a las diferentes actualizaciones, pues ahora lo encuentra más fácilmente con la palabra index. Por eso nosotros vamos a respetar este estándar, teniendo en cuenta que esta sería como nuestra primera página web con el nombre index.html. Lo tenemos por acá. Ya se nos crea el archivito. Bueno, vamos a cerrar estos por aquí, los que teníamos los de prueba. Y dentro de la carpeta de ejercicio vamos a crear nuestra carpeta que se llama img para poder guardar lo que son nuestras imágenes. Vamos a crear la carpeta iconos para guardarlos. Vamos a ver. Sí, 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 porque me estaba confundiendo por acá. Aquí está. Íconos siempre dentro de la carpeta de ejercicio 1. Tenemos ya nuestra... Bueno, vamos a... Ah, como todo está dentro del... Ok, sí, ahí está. Íconos, imágenes, lo que es el index. Ah, y nos hace falta la carpeta para el CSS. De acuerdo. Dentro del CSS, acá vamos a seleccionar, vamos a crear nuestro estilo .css. De acuerdo. Ahora sí, ya los tenemos por acá. Esto no nos va a servir de nada. Así que cuando volvamos a abrir nuestro archivo, todo esto va a desaparecer. Entonces, vamos a trabajar específicamente acá con nuestro HTML, para el cual vamos a colocar Shift, signo de admiración. Con un signo le damos Tab y ya nos aparece todo ese código básico necesario para que nosotros comencemos a trabajar lo que es nuestra página web. En donde nos genera una estructura, donde identifica el archivo, el .html, desde el HTML y luego pues nos crea la estructura de toda una página web, desde HTML, el head y el body. Entonces acá solo lo vamos a cambiarle de en a es porque nuestro lenguaje es español. ¿Cuál va a ser nuestro título? El que va a aparecer en esta parte de acá. Le vamos a poner ejercicio 1, ¿verdad? Ejercicio 1, como lo tenemos por acá. Esto, comentarles, tiene activado lo que es el auto guardado. Si nosotros le damos por aquí Archivo, aquí está el auto guardado. De tal manera que cada modificación que nosotros vayamos haciendo dentro de nuestro archivo, pues eso se va a ir automáticamente guardando. Y como tenemos el visor acá activado, es decir, lo vamos a abrir nuestro archivo aquí con el visor. Vamos a cerrar el anterior. Esto se va a ir mostrando. Si ustedes se fijan por acá, nuestra pestaña se llama Ejercicio 1. O bueno, le podríamos colocar acá Inicio, ¿no? Eso. Si se fijan, no guarde nada. Esto ya lo está haciendo lo que es nuestro editor de texto. Y acá lo tenemos, Inicio, nuestro editor de texto plano. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La idea por acá, de repente, si no, vamos a hacer un Paint. Ah, lo vamos a hacer acá en... Sí, un Paint vamos a hacer. Un Paint. Tenemos un Paint. Vamos a ampliar este asunto porque nuestra idea para nuestra página es la siguiente. Vamos a tener, por ejemplo, acá una especie de... Digámosle así encabezado. Vamos a ver aquí. Una especie de encabezado. Un color de relleno. Vamos a darle rellenar. Color sólido. Ok. Este Paint se puso agresivo. Vamos a darle Ctrl Z aquí. Rellenar. Color sólido. Ah, vamos a ver si... Sí. Ahí está. Ahí lo tenemos. Entonces, la idea es que podamos hacer, como normalmente vemos en algunas páginas, colocar por acá una especie de barra de menú, como que sería la barra de menú principal, en donde podamos observar aquí, por ejemplo, quiénes somos, inicio, una especie de menú de producto. Algo bastante básico, según lo que nosotros estamos observando. Entonces, de repente, por aquí, luego, pues, crear, ¿verdad? Una sección, si lo decimos así, en donde nosotros podamos agregar, pues, como una vista previa de lo que se pretende realizar. Y luego, por acá, generar unos dos bloques de trabajo. Póngale así, vamos a ver, de color naranja, ¿sí? Unos dos bloques de trabajo. Y, bueno, lo vamos a hacer un poco más corto acá, para que esto se pueda observar en una sola. Este se va a hacer un solo bloque de trabajo y este va a ser otro bloque de trabajo. Y vamos a dejar así, tal cual me parece bien acá, de color negro, lo que es un pequeño, ok, un pequeño, ahí está, un pequeño pie de página, en donde nosotros coloquemos la parte de, por ejemplo, los derechos reservados, el lado de los contactos, redes sociales, información general o básica que se puede aplicar a una página web, ¿verdad? Que podamos nosotros aquí entender. Entonces, esta es la idea. Vamos a realizar ciertas divisiones acá, elementos, en nuestra página web y las vamos a maquillar de esta manera. Es decir, a través del CSS vamos a agregar nosotros elementos. De repente, por aquí, podemos tener una imagen de referencia de lo que se trata y, por aquí, pues, tener dos bloques de información o, por ahí, de algunos otros enlaces, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar en esta parte. Nos vamos a ir a nuestro editor. Lo tenemos por acá. Ya estamos en la parte del inicio y, bueno, lo primero que vamos a hacer es, ya tenemos nuestro archivo estilo, ya tenemos nuestro HTML, ahora vamos a linkearlo, ¿sí? De tal manera que le ponemos link acá, link CSS y prácticamente ya nos hace todo el trabajo. Aquí nos está colocando como una idea, ¿verdad? De cómo se podría llamar el archivo, porque esto es bastante genérico también. Un estilo principal, cuando no estamos utilizando de repente por ahí un framework de CSS, nos genera un nombre de archivo genérico. Bien, en este caso vamos a colocar acá el nombre de nuestro archivo, que aquí dice estilo. Ah, le puse estilo, no le puse la A, interesante. Hay que tener en cuenta esa parte. Estilo. Va, perfecto. Aún así, como que no me lo identifica, pero si yo le coloco pleca acá, ahí está. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacer bien esta parte. Vamos a borrar todo esto. Y le vamos a poner CSS. Ajá, pleca. Y ahí me lo identifica. Mira, tiene lo que es la parte del estilo. Entonces, acá yo puedo confiar en el hecho de que ya está linkeado, ya está enlazado nuestra maquetación con los estilos. Muy bien. Si gustan, voy a hacer un poquito esto más grande, porque tengo dividido lo que es la pantalla. Quiero ver aquí. Ah, control plus. Pero creería que así se va a poder observar mejor. Si no, pues vamos a ir haciendo esto por aquí. Bueno, nuestra página de momento solamente nos va a ir tirando colorcillos, ¿verdad? Entonces, no es tan necesario que esté así como quien dice ampliada, pero sí lo voy a manejar de esta forma para que podamos tener, para que vayamos viendo, de verdad, la idea de cada una de las configuraciones que nosotros vamos haciendo. Entonces, vamos a hacer algo bien sencillo. Vamos a hacer una maquetación de todos estos elementos. Teníamos por acá en nuestro Paint, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, cinco divisiones que nos van a ayudar a nosotros, pues, para que darle una mejor visión a nuestra página. Así que vamos a trabajar específicamente en el body, en el cuerpo de nuestro, de nuestra maqueta, en el cuerpo de nuestra página. Y bueno, vamos a comenzar con los famosos div. Vamos a hacer un div. Acá si yo le doy tab y lo cierro, pues el div prácticamente lo está cerrando. Cabe mencionar que, bueno, está haciendo la apertura y el cierre de la etiqueta. Cabe mencionar también que no vamos a utilizar en este caso lo que es un framework de estilo CSS, sino que todo lo vamos a tratar de hacer nosotros para comprender también cómo se trabaja con el CSS y las diferentes configuraciones que nosotros podemos hacer. Bueno, cuando hablamos de CSS hablamos de un montón de configuraciones, una gran cantidad de selectores, de propiedades que nosotros podemos aplicar y de las propiedades, pues, tiene un valor en específico. Entonces, sí hay bastante trabajo que hacer, que estudiar realmente para poder, ¿cómo se llama? Saber algunas, ¿verdad? Saber algunas. Pero bueno, la idea no es comprender algunas, no es saberlas así de memoria, sino comprender cómo es que funciona este asunto. Y bueno, de repente por ahí con un poquito de investigación, por si se nos olvida cierta propiedad o cierto valor, pues, simplemente ir afinando detalles. Muy bien, como les había comentado la vez anterior, podíamos trabajar nosotros con los ID o con las Clash. Cabe mencionar, pues, que los ID son, como lo decía por ahí un colega, son elementos más que todo para aspectos como objetos que se están trabajando dentro de nuestra maquetación. Y que un ID es un nombre único dentro de nuestro archivo y que este no se puede replicar o repetir. Entonces, a diferencia con las Clash o las Clases, que estas pueden estar como atributo en diferentes elementos o en diferentes etiquetas y todas, llamadas de la misma manera, pueden o van a obtener la configuración que nosotros agreguemos en el estilo CSS. Bien, entonces, nada más recordando un poco la diferencia entre el ID y lo que es el, las Clash. Para este caso, pues, como vamos a hacer aspectos puntuales, vamos a trabajar con las Clash, porque de repente ahí algunos elementos, algunas etiquetas van a compartir los mismos atributos y, bueno, para no estarlo haciendo, no estar replicando, reutilizando, reciclando lo que es los mismos atributos con un selector diferente o con un nombre de selector diferente, lo hacemos con uno solo. Así que, vamos a trabajar con las Clases y en estas Clases, pues, vamos a tener por acá, por ejemplo, la idea. Tengo que nosotros coloquemos para toda esta parte en negrito, la gris, la anaranjada, roja y otra vez en negrito. Entonces, para eso, vamos a nombrar como a este primer bloque, a este primer div, lo vamos a nombrar como menú. Entonces, vamos a tener unas clases un poquito así, un poco interesantes. Cabe mencionar, ¿verdad? Que los nombres ahí los vamos a ir, ¿cómo se llama? Inventando o los vamos a ir asignando según la necesidad o lo que nosotros queremos trabajar. Entonces, le vamos a poner menú, ¿sí? A nuestro div y dentro de nuestro div, ¿verdad? Que es el menú, vamos a colocar una especie de contenedor de todo el aspecto. O lo podemos hacer al revés, fíjense. Vamos a colocar mejor a este contenedor. No, fíjense, para poder identificar que es, que forma parte del menú. Bueno, vamos a dejarlo así. Como menú, tenemos nuestro menú y dentro de nuestro menú vamos a hacer otro div llamado class contenedor. Por ahí hay ciertos frameworks que le llaman container y al container pues trae ciertas configuraciones interesantes que, bueno, solamente se las aplicamos, pero desconocemos bastante la configuración y para ello, pues, como estos son los primeros pasos, pues, es de tratar de hacerlo nosotros a través del CSS. Luego, ¿qué vamos a colocar acá? Bueno, aquí tenemos nuestro contenedor. Bueno, podríamos hacer como se llama un, bueno, vamos a poner una etiqueta P. A esta etiqueta le vamos a poner, por ejemplo, la palabra logo, ¿verdad? Para que nosotros vamos identificando. Y ya, ya vamos viendo por aquí la configuración, ya dice logo por ahí. Le vamos a poner un class para que lo podamos modificar a través del CSS y el nombre de este logo va a ser, bueno, de esta etiqueta logo va a ser logo. Muy bien. Entonces ya vamos teniendo estos elementos y luego por aquí vamos a hacer después de este P o de este pequeño párrafo, que es el logo, que esto puede ser sustituible más adelante, vamos a realizar un pequeño, una especie de navegación. Vamos a aplicar la etiqueta, la etiqueta nav. Y dentro de estas, pues, vamos a crear esos enlaces que van a formar parte de ese menú principal. Entonces vamos a enlazarlos con un A. Así nosotros creamos, le vamos a poner, por ejemplo, inicio. Pero cabe mencionar que nuestra etiqueta A, pues, necesita ciertas, ciertos parámetros, ciertos atributos. Como por ejemplo el href, que nos envía a una, a otra página, ¿verdad? Este es el que hace el enlace aquí. Y de repente nosotros en nuestra carpeta contenedora de todo este proyecto vamos a tener otras, otras páginas. Y ahí se van a, nosotros las podemos enlazar, hacer el enlace, el hipervínculo desde acá hacia la otra página. Entonces tenemos lo que es la página de inicio. De momento lo vamos a dejar así como, con la almohadilla que no va a linkear a nada. O sea, lo va a mantener aquí en el mismo sitio. Vamos a hacer esto, vamos a agregar unos cuatro aspectos para poder hacer este ejercicio. Tenemos el inicio, por ejemplo, otras. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Vamos a colocar por acá nuestros productos. Vamos a colocar por acá, contáctanos con... Contáctanos, ¿sí? O contactos, simplemente, contactos. Contactos, listo. Y si ustedes se fijan por acá, ya vamos generando ciertas modificaciones. Y como les comentaba, esto está pensado para que se vaya previsualizando de manera automática. Entonces, este sería nuestro primeros elementos, nuestro div y ya nuestra parte. Entonces, tenemos el menú y ya está, como quien dice, completo. A través de nuestro CSS, nosotros vamos a ir modificando sus propiedades. Esas son propiedades básicas. Si ustedes se fijan los enlaces, nos los muestran en color azul y subrayado. Eso también lo vamos a modificar más adelante. Ok, vamos a trabajar ahora esta parte aquí, que está en gris. Y esto, la idea es colocar ahí como una imagen que nos sirva como de portada. Entonces, vamos a crear un pequeño div acá. Y lo vamos a nombrar como portada, ¿sí? Nuestra clase o nuestro div portada. Y bueno, sería interesante. Vamos a ver. Ir seccionando, ¿verdad? Vamos a colocar acá para poder hacer un comentario. Hacemos el mayor símbolo de admiración, plus, plus. Y ya tenemos lo que es el comentario. Entonces, aquí vamos a poner un montón de esterijitos aquí para que nos haga referencia, nos ayude a seccionar nuestra página, ¿verdad? Cuando son los primeros pasos, realmente es muy interesante para poderlo, ¿cómo se llama? Identificar, ¿verdad? Entonces, lo vamos a poner acá. Fin de bloque menú o de div menú, mejor, ¿verdad? Fin del div menú. ¿Por qué? Entonces, vamos a hacer lo mismo, miren. Para que se sienta todo esto así, bien seccionado, aquí vamos a poner inicio. Inicio de div menú, fin de div menú. Vamos a colocar el otro por aquí y lo ponemos inicio de div portada. Realmente esto nos ayuda a ir identificando nada más lo que vamos haciendo para que no nos perdamos, aunque realmente al final no es tan necesario. Con la práctica, pues nosotros ya identificamos lo que vamos realizando. Entonces, tenemos acá nuestra portada, vamos a colocarle, bueno, la idea de colocar aquí una imagen y colocar lo que es de repente un título. Entonces, vamos a colocar aquí un div para poderlo contener y a este div lo vamos a clasificar o a nombrar como título. Y dentro de título le vamos a poner, por ejemplo, vamos a hacer una página de, por ejemplo, del área, ¿verdad? Del área de la informática y, por ejemplo, de repente por ahí vamos a subir algunas imágenes random de la informática. Así que vamos a colocarle acá programando, pero antes de eso, bueno, aquí está nuestro div título, pero a nuestro div título le vamos a, vamos a hacer un h1, y aquí le vamos a, epa, h1, un h1 y a este le vamos a poner programando con los mejores. De repente por ahí va, para que hagamos interesante este asunto. Entonces ya tenemos nuestro div, y aquí ya programando con los mejores, y ya tenemos nuestra portada. Ahora, después de lo que es la parte de la portada, vamos a tener por aquí de repente una imagen, ¿verdad? O sea, estamos trabajando aquí programando con los mejores, una imagen, y vamos a tener otro div por aquí que nos ayude a identificarnos. Por ejemplo, vamos a colocar el otro div, pero aquí le vamos a poner fin de div portada. Ese era el inicio, este es fin, ahora vamos a poner acá, inicio de div, pongámosle aquí bloque 1, bloque 1, en donde se van a ver, por ejemplo, acá unos artículos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el div, y vamos a clasificarlo o a nombrarlo como bloque 1, bloque 1. Y bueno, de momento solamente vamos a crear acá, como quien dice, el colorido, para que podamos observar esto. Bloque 1, vamos a crear el otro para el bloque 2, para el bloque 2, y vamos a crear el otro. Técnicamente en muchas páginas lo he visto como footer, así que lo vamos a dejar de esta manera. Ahora, vamos a observar esto, aquí, bueno, no tenemos como quien dice una visión tan clara, ¿verdad? Pero bien, vamos a dejar acá nuestra maquetación, ¿sí? Para poder ir generando lo que son los espacios, y que de repente por acá ya los vayamos observando. Entonces para ello, pues vamos a hacer un poco, vamos a respetar la división, por aquí, ahí está, epa, pero bueno, esta me queda cortita. Ok, lo vamos a dejar así, y nos vamos a ir específicamente ya a los estilos. Con esto nosotros ya tenemos nuestra estructura, una estructura bastante básica, y le vamos a dar ya forma a lo que es en la parte con el estilo, ¿verdad? Entonces para ello, cuando nosotros queremos invocar, vamos a trabajar ya directamente con la parte del menú, queremos invocar lo que es el div menú, para poderle generar el estilo, colores, tamaños y toda esa parte. Entonces vamos a invocarlo, ponemos punto, para poder hacer la invocación de una clase, y a esta le hemos mencionado nosotros menú, ¿verdad? Hago un intro, y apertura y cierro lo que son las llaves para poder agregar los diferentes atributos, ¿verdad? O las diferentes configuraciones para este, ¿cómo se llama? Para este div. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer, vamos a darle color, y lo primero va a ser un background y un color, y lo vamos a poner en black. Vamos a ver por aquí, ya lo tenemos, inicio, quiénes somos, ta, 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 y va, perfecto. Ya le vamos dando forma a nuestro primer div, y luego vamos a, por ejemplo, vamos a configurar lo que es el tamaño, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a tener las propiedades height, y a este le vamos a dar un, vamos a ir jugando con los porcentajes o con los pixeles acá. De repente un 70%, me parece interesante, vamos a ponerlo aquí un 80%, y ya aumentó. Si se fijan, ese es como quien dice la altura, el head. Entonces lo vamos a dejar con un 70%, un 80%, perdón, y ahora vamos a modificar el width, y este width pues que represente el 100% de lo que es el, ahí está, esto va a estar en su 100%, y este va a tener un 80px, unos 80 pixeles. Ahora, que dentro de su, ahí, bueno, ahí está, ahí lo vamos a tener. Ahí tenemos ya lo que es nuestro color, para el menú, por aquí de repente no se logra observar lo que es la palabra logo, porque está escrita en color negro, si se fijan, ahí lo tenemos. Ahora, ¿cuál es la siguiente que tenemos acá? El contenedor, entonces, este contenedor también va a recibir algunos, como se llama, configuraciones, vamos a ver por acá, punto contenedor, punto contenedor, así lo estamos como invocando, y le vamos a dar, por ejemplo, un margen, un margin auto, un margen auto, correcto, y bueno, por aquí, si ustedes se fijan, hay como una especie de margen en la parte superior, y bueno, ese, entonces nosotros tendríamos que modificarlo, lo vamos a mandar como primera modificación, y vamos a invocar nuestro selector, el body, por ahí tal vez le agregamos ciertas otras configuraciones, y aquí vamos a agregarle un margin cero, creo que por aquí es, margin, margin cero, para la parte, ok, si, ya me dio el margin cero, para los costados, si se fijan, acá, si, si le quitamos esta configuración, ahí tenemos, lo que es un pequeño margen por aquí, y le vamos a dar, control z, ya nos tiene, vamos a ver, ya sé, aquí se ve un poco ancho realmente, vamos a dejarlo como un común, por un 60%, un 60%, ahí está, ya se ve un poco más elegante, aunque aquí tenemos este salto, ya cuando nosotros lo vayamos ubicando, de repente por ahí vamos a tener una mejor, una mejor opción, verdad, ok, entonces tenemos nuestro contenedor, margin auto, y vamos con lo siguiente, ah, aquí tenemos el logo, entonces, para poder acceder a este, por ejemplo, va a ser del menú, y va a ser al logo, para que le podamos nosotros dar, de repente por ahí, la configuración necesaria, entonces, vamos a irnos a nuestro estilo, y va a ser, punto menú, punto menú, espacio, punto logo, si, para poder acceder específicamente, a esa clase que también forma parte del logo, aquí le vamos a dar un margin, un margin cero, si, si ustedes se fijan, cuando nosotros le damos el margin cero, a lo que es nuestro, a nuestro menú, subió específicamente, y hasta acá, miren, se fue a tope, entonces, voy a borrar esto, lo quito, nos vamos aquí, y ahora sí, estamos viendo lo que es el juego, de nuestra, nuestra pequeña configuración acá, el margin cero, muy bien, ya nos está funcionando, vamos a darle un font, para darle lo que es un tamaño, un font size, este necesita lo que son, de repente por aquí, diferentes parámetros, por ejemplo, 2M, ahí está, y quiero ver, por aquí vamos a ver, ahí está, miren, es como el tamaño, bueno, para que podamos verlo mejor, vamos a darle también lo que es un color, color, green, green yellow, ahí está, ahí está, si ustedes se fijan, esta configuración, que acabo de hacer por aquí, bueno, me voy a llevar esto, me voy a llevar esto para, como por aquí, esto a veces se pone un poco rebelde, para un ver, bajar, ahí está, ok, excelente, entonces, miren, aquí tenemos nuestro font size, tenemos ya de color, aquí, con esta parte, nos está dando, como se llama, la opción, de poder, de repente, por acá, modificar los colores, pero ya nos manda, no específicamente, como se lo comentaba, anteriormente, a un, a un nombre, sino que como aquí, ya estamos jugando, con diferentes parámetros, ya nos genera, como una especie, de propiedades, RGB, que nosotros, por ahí, estaríamos, como se llama, configurando, si ustedes se fijan, cambio de un, del green yellow, que yo le había, configurado, cambio a una propiedad, RGB, para poderle dar, el espacio, o bueno, la numeración específica, de dicho, aspecto, entonces, lo vamos a dejar aquí, como, como anaranjadito, verdad, no, como amarillo, para que se vea bien, ahí está, con esta propiedad, el color, me lo cambió, de nombre, a RGB, no hay ningún problema, ahora, 2M, es para el tamaño, si lo colocó 4, por ejemplo, ahí está, si ustedes se fijan, ya me sacan, el resto de, de información, del, del, del div, que nosotros estamos configurando, por lo tanto, pues sería, como que, demasiado exagerado, entonces, lo vamos a dejar, como un 2M, y ya se ve, como una especie de, o sea, aquí, lo que estamos haciendo, es convirtiendo, un párrafo, que tenga las propiedades, como un título, si ustedes se fijan, este es un H1, y este es un logo, entonces, está obteniendo, como que los mismos, ciertos parámetros similares, verdad, no, no, no los mismos, sino que algo muy similar, en términos de comportamiento, entonces, tenemos aquí, nuestro, respectivo, menú logo, ya configurado, y, bueno, por ahí, le vamos a dar, algún padding, que es como, como una, como un margen, que nosotros, le brindamos, entonces, le vamos a ir jugando, con esta parte, vamos a ver, este, aquí le podemos dar, del lado de izquierdo, por ejemplo, unos 15px, 15 pixeles, ok, ya lo, hace como, como un salto, no, hace como un salto, y, vamos a darle otro parámetro, unos 20px, por acá, y ahí, ahí lo tenemos, lo que nosotros, estamos configurando, con este padding, es una especie, de desplazamiento interno, que se le genera, al, como se llama, al objeto, verdad, aquí, si ustedes se fijan, estoy como, como empujándolo, del lado izquierdo, y desde el lado, desde arriba, entonces, por qué, porque el padding, pues, necesita, cuatro parámetros, o sea, arriba, abajo, izquierda, y derecha, verdad, lo que tiene, es un orden, entonces, para comprender mejor, por ejemplo, aquí yo le puedo poner, 50, a este padding, y nos damos cuenta, que, el primer, por ejemplo, parámetro, es para la parte, top, de arriba, verdad, entonces, vamos a dejarlo, con, un 10, ahí está, y si nosotros le damos acá, o lo voy a agregar un 200, lo está empujando, hacia la derecha, entonces, estamos viendo, las diferentes configuraciones, aquí es como, como muchos dicen, prueba y error, verdad, entonces, lo voy a centrar, 10, 10, aunque no, no me gusta mucho, está muy pegada a la izquierda, lo vamos a dejar con un 20, por aquí, y bueno, ahí está, entonces, esa sería nuestra configuración, específicamente, para lo que es, la parte del logo, ahora, vamos a trabajar, esto, esto que está aquí, porque la idea, es que, estos, estas, estos enlaces, estén, de repente, alineados, al lado derecho, siempre, en nuestro contenedor, verdad, entonces, vamos a tratar de darle, sus configuraciones necesarias, para que, esto pueda cambiar, entonces, vamos acá, de la misma manera, como hemos accedido, al logo, vamos a acceder, al nav, por ejemplo, porque el nav, es el que contiene esto, y luego el nav, y luego el menú, contiene también, lo que son, los enlaces, correcto, aquí tenemos, el di menú, contiene, la etiqueta nav, y el di menú, y del nav, bueno, el di menú, contiene lo que son, los enlaces, cancelamos, y listo, vamos, entonces, vamos a trabajar, esta parte por acá, estamos trabajando, bastante minimalista, este asunto, pero bueno, la idea, es que, podamos ir observando, las configuraciones, que tenemos, entonces, pongo, punto, punto menú, y aquí vamos a acceder, al nav, punto menú, punto nav, perfecto, ahora, hemos accedido, a esta parte, y aquí simplemente, le vamos a dar, un padding, vamos a ver, cómo funciona, vamos a dar, un padding, 30, 30, 30 pixeles, le vamos a dar, para la otra propiedad, a otros 30px, y por ejemplo, 0, 0, verdad, para, el resto, de modificación, pero, pero acá, yo estoy trabajando, y, realmente, no estoy viendo, como que dice, pero bueno, creo que aquí, me hace falta, modificar, lo que es, el menú container, vamos a ver aquí, quiero, quiero ver, menú, punto, contenedor, correcto, menú, punto contenedor, vamos a acceder, a este, y le vamos a dar, a un, a un display, a un display, a un flex, flex, ahí está, este flex, ahí está, lo que está haciendo, es como, poder, flexibilizar, el hecho, de que nosotros, podamos agregar, ciertos elementos, es como que, lo está, acomodando, dentro de nuestro, dentro de nuestro div, entonces, eso es lo que hace, el flex, el display, lo hace flexible, y por aquí, lo vamos a agregar, un justify, quiero ver, justify content, aquí está justify content, y aquí, le vamos a dar, que sea un space between, un space between, mira, es decir, aquí, mira, si se fijan, ya, vamos teniendo, la idea, de lo que, se pretende, realizar, es decir, tener nuestro, nuestro logo, por acá, de repente, poderlo, esto, esto se va a cambiar, podemos agregar, una imagen, más adelante, aquí, para tener una referencia, que esto va a ser el logo, y con el, el space between, vamos a tener, ya, de manera, como se llama, ordenada, nuestros elementos, porque, porque aquí, ya está tomando, nuestro, nuestro padding, para poderlo, como se llama, posicionar, de la manera, como nosotros esperamos, bien, ok, entonces, vamos a regresar, esto por aquí, esto se pone, ahí está, ahí los tenemos, ahora sí, como que ya tenemos, ordenadito, este asunto, para poderlo, como se llama, comprender mejor, estábamos trabajando, con el menú, esto pues, lo vamos a dejar así, y vamos a acceder, específicamente, a esos enlaces, para poderlos, modificar, y que tengan, una mejor visión, así que, vamos a, punto menú, aquí tenemos, punto menú, y le vamos a dar, a, es decir, aquí estamos accediendo, específicamente, a un selector, de etiqueta, a, porque si ustedes, se fijan, tenemos nuestro contenedor, y nuestro contenedor, tiene un P, tiene un NAP, y también tiene un A, entonces, A como etiqueta, que es el cual, nosotros vamos a, modificar, lo primero, va a ser un color, y este color, lo vamos a dejar, como que dice, un white, ahí está, ahí está, en color blanco, ahora, luego, epa, luego, le vamos a dar, un text, de corrección, este text, de corrección, nos permite, pues, tener, esa parte, específica, de lo que contiene, o lo que lo hace, característico, a un enlace, le vamos a dar, la propiedad, nom, o sea, ninguno, si ustedes se fijan, ya, no contiene, lo que es la parte, esta de, del, del subrayado, entonces, porque el text, de corrección, lo hemos, prácticamente, anulado, verdad, hemos anulado, la parte de decoración, por supuesto, que, aquí, ahí, dentro de cada una, de las, de los atributos, de estas propiedades, que estamos nosotros, agregando por acá, hay, hay muchos valores, y bueno, yo les, los invito, a que podamos, travesearlos, y estarlos, por ahí, viendo las diferentes, configuraciones, para ir comprendiendo, verdad, cómo es que funciona, este asunto, entonces, tenemos el, el text de corrección, ahora vamos a, a trabajar, porque si ustedes, se fijan, se ve como que, un poco, un poco raquítico, el asunto, le vamos a dar, un font, a un font weight, ajá, y, aquí vamos a trabajar, bueno, vamos a trabajar, un volt, vamos a ver, ok, ya se ve, más o menos, verdad, y, vamos a trabajar, un padding, para que, para tener, un, un espaciado, o una mejor visión, 10px, y 10px, pues de repente, por ahí, ahí está, excelente, si ustedes se fijan, ya tenemos como que, cierto, cierto espaciado, verdad, si nosotros, ampliamos esto, ahí lo vamos a tener, listo, nada más, que, el nav, correcto, sí, pero no me está tomando, vamos a ver acá, la parte de, de arriba, vamos a cuadrar, este asunto, vamos a darle, unos 10px, y otros 10px, ok, para la parte, de lo que es el nav, aquí, y poderlo, como se llama, posicionar, de una manera, un poco más, interesante, menú.nav, menú.nav, ya entendí, menú.nav, yo le estaba poniendo, punto nav, y si ustedes se fijan, por acá, no me dijeron antes, no tengo ninguna class, llamado nav, por eso es que, no me lo está tomando, voy a borrar esto, y es solamente la nav, ahí lo tienen, si, ahí lo tienen, solamente que aquí, bueno, creo que me parece bien, ahí está, si, me parece bien, me gusta, lo vamos a dejar así, entonces, solamente snap, y ya tenemos, si ustedes se fijan, aquí hay un orden, ya hay una, una idea bastante clara, de lo que, bueno, nuestra pequeña, nuestro pequeño ejercicio, nuestro pequeño proyecto, pues, quiere dar a entender, entonces, el concepto, es bien interesante, ahora, bueno, tenemos acá nuestro enlace, todavía, fíjense que podríamos, nosotros de repente, por acá, modificar cierto aspecto, por ejemplo, creo que esta propiedad, se llama el over, vamos a recordar un poco, punto menú, tenemos nuestra etiqueta a, y a nuestra etiqueta a, quiero ver, dos puntos, h over, h, dos puntos, ok, quiero ver, dos puntos, over, ahí está, vamos a, a configurar esta parte, y, aquí le vamos a poner, un color, a, vamos a ver, el green, el green yellow, para, porque, me gusta ese color, porque, es bien visible, o sea, es un color bien brillantito, o sea, que es lo que estamos haciendo aquí, colegas, es, a, modificar el aspecto, como le hemos quitado, el text decoration, verdad, el text decoration, te lo hace de un color, y te lo está haciendo, como subrayado, entonces, acá, de repente, se siente como que es un solo texto, pero al pasar el mouse, sobre encima, sobre encima, o sea, sobre, acá, valga la redundancia, encima de, de, de nuestro enlace, pues le está dando, como quien dice, una, un, un color, y ya lo hace, como que un poquito más interesante, más dinámico, y por ahí vamos a ir trabajando, todos estos aspectos, bien, lo tenemos, ya tenemos lo que es la parte de la idea, ahora, vamos a trabajar, ya directamente, los otros elementos, por ejemplo, la portada, bloque 1, bloque 2, y bloque 3, vamos, bloque 3, que es el, lo que es la parte de, del Führer, entonces, vamos un poco rápido, para poder ir finalizando este video, y no hacerlo tan cansado, a trabajar lo que es la, la portada, portada, creo que no me equivoqué, y a la portada, le voy a poner un background, un background, John, 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 vamos a cambiarle, le vamos a ponerle, aqua, si, aquí tenemos nuestro, nuestro background, pero si ustedes se fijan, solamente me está tomando, lo que es la propiedad del, de, del texto que contiene, entonces, le vamos a dar por aquí, a, un, un hate, un hate, de, unos 600, creo que le vamos a aplicar, unos 600 px, a todos, si, ahí está, miren, está muy grande esto, vamos a dejarlo, de unos, unos 400, ahí está, mira, unos 400 px, y, un width del 100%, para que tomen lo que es el tamaño, un width, del 100%, va, listo, mira, mira como se ve nuestra, nuestra página, si, mira como se, se comienza a, a tener aquí, este asunto, entonces, vamos teniendo, lo que es, una idea, verdad, una idea, un poco más interesante, del, de lo que se está, pretendiendo, o pretendemos nosotros, realizar, ahora, bien, esto, mira, lo voy, lo voy a, a replicar, por ejemplo, sería, bueno, aquí tenemos para la portada, este va a ser para, el segundo key, sin temor a equivocarme, bloque 1, bloque 2, punto, oepa, bloque 1, nada más que ya no sería, vamos a cambiar el color, le vamos a poner aquí, Bram, creo que sea, que está como cafecito, ahí está, ya lo va, ya lo obtiene, y vamos a colocarle acá, al bloque, punto, bloque 2, punto, bloque 2, y, aquí, si se fijan, ya tomó lo que es el aqua, si vamos a darle otro color, un blue, un, un violeta, un violeta, ahí está, y vamos a generar el footer, footer, creo que así lo puse, y, vaya, este footer, la idea es que sea, en teoría, un poco más corto, que no sea tan grande, pero igual, lo vamos a dejar de 400px, a un 100%, y mira, en una forma bastante, epa, no sé si, si se está grabando, llevamos 50 minutos, oh, ey, qué pasó, ay, que los dos son violetas, vamos a dejar aquí, este va a ser un black, eh, listo, vale, lo que me llama la atención, si ustedes se fijan, ya tenemos nuestro, digamos, nuestra portada, que fue la que más trabajo nos dio, tenemos nuestro, nuestro banner, este es el menú, perdón, el menú que más trabajo nos dio, tenemos lo que es nuestra, nuestra portadita por acá, y tenemos bloque uno, de artículos, de ventas, o de imágenes, de galería, no lo sé, aquí tenemos un bloque dos, también por si de repente, por ahí nos hizo falta, cierta información, y tenemos por acá, lo que es un footer, verdad, nosotros agregamos, lo que es a detalle, a, lo que se pretende, como se llama, dar como información complementaria, en términos de la página, eso es lo que estoy viendo aquí, este salto, que está bien, no sé, está un poco raro, quiero ver si fue, este padding, creo que es el que me está molestando, voy a borrar estos dos, no, 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 el menú nav, no es, no es este, vamos a borrar, 0px, 0px, ok, no me gusta, este salto, el salto, el menú, el menú, creo que ha sido esto, vamos a altura, ahí está, lo está haciendo como que más corto, pero lo que no me gusta, esta parte, o sea, aquí, aquí, a quien estamos viendo, porque todo está unido, ¿verdad? todo está unido, el contenedor, tenemos por aquí, tenemos a nuestro logo, la altura, tenemos el 60%, no, no son 60%, 60% px, margin auto, sí, auto margin, el flex, el flash between, el menú de 5 pixeles, para cada uno, altura, izquierda, ok, margin 0, vamos a colocarle margin 0, a, a nuestra portada, no lo toma, no lo toma, no lo toma, ok, sí, me saca un poco del cuadro, esta parte, ok, aquí nosotros tenemos diferentes elementos, el de portada, ahí está el de portada, entonces, el de portada está bien, si ustedes se fijan, cuando yo selecciono acá, tengo al de portada, el cuerpo, ahí está, tengo todos estos elementos, todo, también, aquí, aquí, este es algo bien interesante, mira, colega, aquí nos está dando lo que es una, una vista previa de los elementos, cómo se comporta, por ejemplo, está la parte de lo que es el padding, que es un desplazamiento de manera interna, tenemos la que es la parte del border, y tenemos el margen, que contiene a todos nuestros elementos, vamos a ver por aquí, aquí está nuestro div menú, nuestro div menú, y luego tenemos nuestro div portada, hay un salto interesante aquí, que no lo estamos, como se llama, comprendiendo, de repente por acá, el menú, si ustedes se fijan, si yo posiciono mi click sobre, mi mouse sobre el menú, me lo sombrea, luego voy al contenedor, ajá, vamos bajando, el nav, mira, el nav tiene, si ustedes se fijan, la parte esta del padding, hey, qué interesante esto, mira, el padding, es que si muevo lo que es el, el, el mouse, esto ya no va a funcionar, me está seleccionando en color azul, quiero que vean allá, lo que es el, el texto que tenemos nosotros como nav, que es, es inicio, quiénes somos, nuestros productos y contactos, ahora, la selección, me la marca en color azul, pero en color como verdusco, me está dando la propiedad padding, que nosotros hemos, de repente por aquí, configurado, y mira, solamente hemos configurado altura, y digamos, el desplazamiento, verdad, lo que tenemos acá, entonces, es lo mismo que nosotros hicimos con la parte de menú, si yo entro a menú, a contenedor, ahí está un espacio interesante, y en logo, mira, en logo, ahí tenemos lo que es nuestro, nuestro espacio, el contenedor dice aquí que es flex, mira, el nav, y bueno, vamos a entrar en nav, y aquí tenemos, ajá, hay todas las herramientas, este div, y cierra, mmm, sigo sin, sigo sin, programando con los mejores, eh, identificar el, el detalle, o del por qué, programando con los mejores, mira, venga, he identificado algo por acá, si nosotros, al programando, con los perigeles h1, este h1, programando, quienes somos, a donde lo tengo, al class título, al class título, eh, a este no le hemos agregado, ninguna, ninguna propiedad, si yo borro esto, ahí está, entonces el h1, es el que me está dando aquí, como que dice, un pequeño conflicto, eh, porque, bueno, pero aquí, no le hemos agregado, ninguna, ninguna propiedad, a este h1, ok, entonces lo voy a dejar así, mira, para que después, como se llama, podamos, este, agregarle, estos elementos, y me parece interesante, que este h1, nos esté dando, este, este pequeño conflicto, vamos a ver si lo corregimos, estilo, lo vamos a quedar por aquí, bloque 1, tenemos portada, va, perfecto, vamos a poner aquí, punto portada, h1, vaya, a este h1, le voy a poner un margin 0, ahí está, o está, bien, bien colegas, vaya, entonces, interesante, haber entrado por aquí, y tenemos, ahora sí, ahora sí, mira, ya tenemos esto, bien, bueno, se ve como una paleta de colores, no tan estandarizados, porque habría que darles, como que dice, una, una mejor vista, una mejor visión, pero bueno, este es como quien dice, sería el video 1 de 2, o sería la parte 1, en primer adelanto, porque el resto, pues va a ser alimentar, todos estos, estos bloques, estas secciones, con información, para que la podamos, hacer ya, como que un poquito, más atractiva, más interesante, de momento, le he agregado, colores random, a esto, cualquier color, lo que se, lo primero que se me ocurrió, lo que estaba por ahí, como opción, nada más, para poder hacer, lo que es la parte de la sección, bien, entonces, nos vamos a quedar hasta aquí, y luego, le vamos a dar continuidad, para poderle dar, una mejor visión, a nuestro, a nuestro proyecto, así que, un saludo, y, y pásala bien.